El El final de la raza humana. Todos sabemos que llegará, la pregunta es cuando y cómo. Somos una civilización apocalíptica. Nuestra historia está llena de sucesos catastróficos, tanto naturales como provocados por nosotros mismos. Siendo una constante las guerras, muchas de las cuales terminan en genocidios. No es de extrañar entonces que en ciertas épocas las personas sientan temor y crean que están por presenciar el final de los tiempos. Muchas veces dichos temores han sido infundados o exagerados. Pero en otras, podríamos decir que tenían razón, ya que la civilización después de ellos no fue la misma. Pero aquí seguimos. Contando esas épocas de temor como legados, de los cuales, por cierto, hemos aprendido muy poco. Buscadores herantes. Les presento 7 apocalipsis que hoy son historia. Nedón, el origen del fin. Lucio domitió Claudio Nedón, emperador romano desde el 54 al 68 de nuestra era. Demasiado larga sería una lista de sus excesos, intrigas y asesinatos. Pero la historia le señala con el dedo básicamente por dos cosas. El incendio de Roma y la primera persecución de cristianos por el imperio romano, culpándolos de dicho incendio. Por otro lado, la mayoría de quienes han estudiado el libro del apocalipsis desde un punto de vista histórico, coinciden en señalarlo como el modelo usado para describir al anticristo y a Roma como la gran ramera. Pero, ¿por qué Nedón? Si bien el apocalipsis fue escrito en tiempos de Domiciano, o Calígula. ¿Quién hará hora de los excesos podríamos decir que fue su maestro? Básicamente fue una cuestión de números, o sea, el famoso 666 se escribe en números romanos como D, C, L, X, V, Y, lo cual puede leerse como acrónimo de su segundo nombre, Domitio. Otra cosa es que en aquella época, muchos no creían que Nerón se hubiera suicidado, y esperaban su eventual retorno, de hecho hubo al menos dos alzamientos posteriores encabezados por supuestos Nerones, uno en Grecia y otro en Armenia. Desde entonces, cada vez que un gobernante se mancha las manos de sangre y vive envuelto en lujos, es señalado por las masas como anticristo, quizás porque muchos lo han hecho en nombre de Dios. Atila, el azote divino. Una vez oficializada en el 313, a la iglesia cristiana le costó muy poco romanizarse, copiando muchas cosas buenas, pero también muchos de sus vicios. Ya para el 390, poseía casi todo el aparataje jerárquico que hoy vemos en la iglesia católica. Y quizás todavía estaban vivos algunos cristianos que vivieron la última gran persecución del 303, cuando surgieron de oriente las tribus bárbaras. Formidables jinetes, guerreros sanguinarios, y por sobre todo, codiciosos, en el 451, surgió el más conocido y temido de todos ellos, Atila, quien no solo arrasó el imperio romano de oriente sino que llegó hasta la península italiana, algunas fuentes aseguran que llegó hasta las mismas colinas romanas. Puertas adentro, Roma se enfrentaba a su decadencia en medio de hambre y pestes. No faltando predicadores que asociaran esta situación con el apocalipsis de Juan, siendo el corrupto clero la ramera, los unos los jinetes del apocalipsis y Atila el anticristo. De uno de esos predicadores surgió el título de La vara de la furia de Dios, acuñada después por el historiador jordanés. Atila terminó haciendo lo que hicieron casi todos los reyes bárbaros, cobró un jugoso tributo y se retiró a disfrutarlo. Pero dejó en el inconsciente colectivo de Occidente el miedo a un guerrero venido de oriente que destruirá la civilización occidental. Año 1000, la primera psicosis milenarista. Conocido como el siglo de hierro, el siglo X fue una época de alzamientos y guerras muy violentas. Enfrentando reyes contra reyes y pueblos contra pueblos, dentro y fuera de sus fronteras, tanto en la Europa cristiana como en el mundo musulmán de oriente. El clima jugó su papel, originando veranos particularmente cálidos, que a su vez provocaron tormentas muy fuertes, perdiéndose muchas cosechas, provocando hambre y miseria. Y, mientras el siglo avanzaba, el cometa J pasó dos veces, en el 12 y el 89. Además, de un extraño eclipse lunar, durante el cual la luna pareció bailar. Todo eso fue configurando una psicosis colectiva que estalló en el año 999. Se sabe que en la Islandia vikinga hubo conversiones masivas al cristianismo, y la ciudad de Jerusalén, se vio inundada de creyentes dispuestos a hacer cualquier cosa para estar cerca de los lugares santos. En el Vaticano, los copistas dejaron de transcribir la Biblia. Ya para el 31 de diciembre el Papa Silvestre II, quizás afónico, no pudo más que bendecir a la multitud y pedirles que oraran y entonaran cantos de alabanza. Otras fuentes hablan de cárceles abiertas, suicidios, deudas condonadas y matrimonios que perdonaron sus mutuas infidelidades. Y no faltó quien decidiera esperar el fin del mundo atiborrándose de comida, alcohol y sexo. La peste negra y los mártires del lado oscuro. De todas las plagas y pestes que azotaron Europa durante la Edad Media, la peste negra o peste bubónica que comenzó en el 1348, fue, por bastante, la más destructiva, aniquilando a la mitad de la población. La falta de higiene, el hacinamiento en los burgos y los pobres conocimientos médicos de la época, contribuyeron a diseminar la enfermedad por media Asia y toda Europa. Los cometas, el aire y los judíos, fueron los culpables más populares. Pero la rapidez de su propagación y las características de la enfermedad, hizo que el pueblo ya no la asociara a las pestes bíblicas, considerándola un castigo divino por los pecados de la humanidad. Surgieron entonces los llamados flagelantes, que eran grupos de personas que practicaban la abstinencia y recorrían los caminos bien castigándose a sí mismos o entre ellos con látigos y varas. Según ellos, al derramar su sangre hacían penitencia purificándose de sus pecados. Llegaron a ser tan populares que las damas solían recoger su sangre considerándola sagrada. Y a ellos mártires. Pero, por razones no muy claras, pronto saltaron al otro extremo, combinado sus castigos con prácticas sexuales grupales, según algunas crónicas incluso en lugares públicos. Además que asaltaban iglesias, llevándose los objetos litúrgicos para celebrar sus propias misas. Siendo el origen de las misas negras. Las sectas milenaristas del siglo XIX, los mensajeros se convierten en protagonistas. Durante el siglo XIX en Europa y los Estados Unidos se puso de moda entre las élites intelectuales los grupos esotéricos y sociedades secretas mientras que en América del Sur, las creencias de los pueblos originarios ya se habían sincretizado en el santoral católico. También en los Estados Unidos, quizás por ser un mosaico de creencias protestantes y lo alejado de las poblaciones, muchas veces los oficios religiosos eran presididos por quien tuviera una Biblia o al menos pudiera leerla. Surgiendo decenas de sectas religiosas. Casi todas prediciendo el final de los tiempos, bien por cálculos hechos por ellos mismos o algún tipo de visión. Entre quienes predijeron una fecha exacta están. Mormones. Fundada por José Smith. Predijo la segunda venida de Cristo en 1891. Testigos de Jehová. Fundados por Charles Roussel, profetizó el regreso de Cristo para 1874 y el fin del mundo en 1914. Guillermo Miller, predicador bautista, aseguró que Cristo regresaría en 1843. Otros predicaron un fin inminente pero sin dar fechas específicas, por ejemplo, en 1856 Elena Witte, seguidora de Miller y fundadora de los Adventistas del séptimo día, profetizó que muchas personas vivas para aquel entonces verían a Cristo en la tierra. Año 2000, cuando el fin del mundo se convirtió en negocio. Del año 2000, ya les hablé en otro vídeo. Además que seguramente muchos de ustedes recuerdan muchas de las cosas que se dijeron para esa época, y las condiciones que rodearon el cambio de milenio, entre otras. El I2K, el SIDA, Nostradamus, y un montón de etcéteras. Por otro lado no faltaron personajes que buscaron ganar notoriedad atreviéndose incluso a dar fechas, por ejemplo. Nathan Omer Knorr, presidente de Watchtower Bibliantrat Society, predijo en 1975, que el fin ocurriría en 1978. Leland Hensen, fundador de la secta Bahá, dio en 1978, como año del fin del mundo a 1980. Pat Robertson, fundador de la coalición cristiana, en su programa de televisión, anunció en 1980, que el apocalipsis comenzaría en 1982. En 1987, el mismo Hensen, predijo que el cometa Jay se estrellaría contra la Tierra el mismo año. En 1997, seguidores de la secta Puertas del Cielo se suicidaron esperándose recogidos por el cometa Alevop. Y en 1999 Charles Berlitz, predijo en cataclismo para mayo de ese año. Mientras que en casi todos los países, seguidores de diversas sectas, se reunieron en la cima de alguna montaña o lugar mágico para escapar de la Tierra en un ovni. Año 2012, el show debe continuar. Del fin del mundo en el 2012, también les hablé en otro vídeo, además todos lo tenemos muy fresco en la memoria. Recordemos, por ejemplo, como los medios sobreexplotaron el tema con documentales y entrevistas con astrólogos, ufólogos y gurús de la nueva era, hablando del cambio climático, tormentas solares, inversión de los polos, tres días de oscuridad, mezclados con los mayas, los otpi, y, por supuesto, Nostradamus. Y no fueron pocos los youtubers e investigadores alternativos que se dejaron llevar por la ola. La profetiza rusa Baba Ganga fue desempolvada del olvido, junto con su guerra nuclear para el 2012 al 2014. Paralelamente la aplicación informática de análisis de datos WebBot, predijo para el 21 de diciembre del 2012, un cese abrupto de toda actividad informática. En Argentina, las autoridades cerraron los accesos al El Cerro Uritorco, debido a informaciones que anunciaban suicidios masivos en dicha cima. Lo propio hizo el gobierno francés con el macizo de Bugarach. Otros pudieron conservar el sentido común, y al examinar las llamadas profecías mayas, notaron que éstas estaban inconclusas. Además que anunciaban no un final sino acontecimientos que llevarían a un nuevo ciclo. La verdad, cuando las campanadas y los fuegos artificiales anunciaron la llegada del 2013, ya muchos habían cambiado el libreto anunciando nuevas fechas. Según cronistas de la época, cuando en el 476, el rey germano Odoacro llegó a Roma. En la ciudad de las Siete Colinas había más perros que gente viva. Por eso nadie se escandalizó cuando éste se declaró rey de Italia, muriendo en ese acto el otrora todopoderoso imperio romano. Mientras editaba este vídeo, varias veces me pregunté si algo parecido ocurrirá con nuestra civilización. Si el vídeo te gustó, dale click en me gusta. Suscríbete, y la campana te avisará cada vez que suba vídeos. En todo caso estás invitado o invitada a comentar en el muro. Que estés bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!